Yo no sabía que tú eras así, te juro que ahora me caes mejor Me contaron muchas cosas de ti, pero eres más hijo de puta que yo Desde ayer, fuiste a hablar, suelta el cel, pa' pelear, pa' tu y te aquí, pa' entonar Ya lo dejo, se joda, la perdida y ahora anda en cola Un prendido y el mochete en cola, doy un seguido por si no me has robado Y que te dejaste en tu novio, baby me alegro, vamos a celebrarlo en perro negro Dile a ese cabrón que tú no te arreglo, dile a tu pai que quiero que sea mi suegro Mami, ten el party prendido, saque tus hijas y estoy sorprendido Me dijo que el amiguito está pa' el crío, en lo que te es un lío Si le ponen reggaetón, marihuana, hoy se marcha hasta las seis de la mañana Quiero que salgas de mi mente y te metas en mi cama Porque tú tienes cara que te llena con cilindra Que no te hagas lo controlado como Belinda Manejame la chapata que me rinda Un igual adicto de hasta encinta Eh, no me importa cuál es la hora ni cuál es tu signo Eh, si el DJ es para el pastor, nos pasamos aquí mismo Eh, mi perrito madre y conmigo no es lo mismo Eh, 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 eh Pa' Tony, baby, pa' lo de rosa cobrado Ay, ay, to'o perdido y ahora a nuestro lado Ay, ay, una prendida y el otro tan violado Ay, ay, hoy es el día por si no me ha probado Ay, 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 uh Pa' mi groseadita solita Lo de hoy no lo tiene que postear No anda solita, no es como un pal Una paisita, she looks so fine Tiene un culo chico y para mejor Es el bolso de golox Estaba triste pero no voy Tiene rosita, su modelo hoy Pero está encendida, prendida Sale de noche y llega de día Exótica, bandida Una bebé real, sí, por vida ¡Ay, mire, se quemó!